siendo las 6 y 38 de la noche mi gente hoy domingo 21 del año 2021 mi gente perfecto me encuentro por aquí para un nuevo vídeo mire mi gente en estos vídeos tengo un invitado muy especial una persona la cual se ha dedicado a la fotografía y como yo un tiempo determinado había entrevistado a un fotógrafo también quise entrevistar a este joven porque es un joven muy desprendedor y no solamente se desarrolló fotografía fotografía perdón sino que ha luchado bastante y por eso quiero tenerlo aquí pero para no seguir alegando la introducción cuando hay que no se presenta camacho preséntese tú mismo presentes tranquilo llévese también preguntarme presenta de tu nombre póngale ese huevo que no se quiere presentar mi nombre es ese quiere camacho de veras esperte esperte camacho ese quiere yo necesito que por favor tú me hace un poquito la voz que estábamos usando los micrófonos de la cámara y tú eres una persona muy hablativa y te conocemos tú eres un poquito de lambillo que se escucha así mismo mi gente para que sepa entonces camacho suéltate que tu gente te está viendo donde está teniendo entonces mi nombre es ese que el camacho de veras así es este que el camacho de veramiento lo tenemos aquí lo quise entrevistar porque el camacho mi gente es una persona muy emprendedora y ha luchado bastante entonces está en esto de la fotografía ahora y por eso por eso lo quiero tener aquí pero antes de yo quiero para la gente que no te conoce camacho que no hablo un poco de ti sea donde estudiaste y todas esas cosas porque tenemos gente hasta de ecuador y gente de otros lugares que no lo conocen ahora bien siempre la audiencia de palmar arriba te sabe ahora bien también tenemos unas aladañas y que si en este canal y queremos que la persona sepa un poco de ti no que no que sepan el lugar sino que sepa un poco de ti tu vida arrancamos por ahí que te digo dale pero que te digo hablo un poco de ti donde naciste como se llama la escuela donde estudiaste tantas cosas lo que te gustaba hacer y eso antes de que entré en materia ok yo nací aquí en palmar arriba estudié en la escuela pues si no somos los arreyos ahí se me está mi octavo también en el colegio pero no me acuerdo y estudié en el uterano también pero no me acuerdo perfecto pero yo creo que tú siempre tratas de subirme la boca macho y mis estudios secundarios primero y segundo lo hice en el politécnico rafa de la pérez y tercero y cuarto ya lo hice aquí en el liceo por inalto nítido yo que te conozco que tú eres vecino mío como quien dice te he visto crecer aunque yo te llevo unos cuantos añitos añitos muchos cuantos años tienes 92 22 yo tengo 33 quiere decir que yo te llevo 11 años el pueblo entonces camacho quiero decirte algo tuve un tiempo determinado visitaba la iglesia no sé ahora habla un poquito de la fe como está la fe con camacho yo sé que ese no es el tema yo no sé yo quiero que tú hablas un poco de eso nacido con el cristiano gracias a dios por eso aunque ahora está un poquito apuntado pero siempre he mantenido una buena educación gracias a mi madre y el temor de dios también también que eso no se pierde aunque yo sé que ahora todo un poquito de carrilado pero al final listo aparte del arte en la fotografía que ese es el tema pero que tú sabes abundar un poquito más tú tienes mucho conocimiento en lo que la parte musical o sea cuáles instrumentos tú sabes tocar para que la gente que está ahí sepa si mi familia es una familia que el que no canta toca y el que no toca hace algo que es que no canta toque que no toca canta y que no toca canta ok y si no hace ninguna la voz danse entonces hace algo que tenga que ver con algo artístico y gracias a mi tío el mayor de los 14 hermanos que tiene tres hermanos que tiene mi madre pues desde pequeño siempre me no sé cuáles cuáles instrumentos instrumentos tú sabes tocar o aprendiste a tocar bueno yo aprendí a tocar mucho mucho se me han olvidado porque yo siempre como que volaba que este instrumento que se llama mucho no por ejemplo yo empecé con que empezamos con flores que el que va a tocar viento toca ok pero ya de ahí pase a la trompeta que vamos y todas esas son que después el trombón y así fuimos realmente ya instrumento viento yo no no sé tocar mucho no tocar mucho un instrumento por eso porque siempre vivía como y qué tal de la batería eso fue en iglesia comprar una batería y yo porque yo recuerdo yo creo que es el instrumento que tengo que tocar más yo a lo personal a ver tú con el yo no me instrumento el que yo más me defiendo el bajo el bajo es el instrumento que más me apasiona el momento que tú sientes mira que cosa más rara dice que si tú el instrumento que más te gusta porque nunca te he visto tocando bajo o si te he visto no recuerdo ahora bien batería si recuerdo una iglesia cuando yo comencé a ir al desea que tú visitaba te veía y todo como un profesional no tanto sí pero si le permitían ni otra cosa que quiero que quiero preguntarte señores jamacho es una persona me esperaba como es decir ahorita hablamos del negocio de los bizcochos y que es sabroso y en qué está eso pues ahora en pandemia la cosa me puso media fea tú sabes pero yo creo que en pandemia fue que tú has recibido o no? si pero la cosa me puso media fea hablando económicamente en las familias de entonces pues llevo la idea no sé y empecé yo empecé realmente le tiré una foto lo que yo trabajo y yo le tiré una foto lo puse en el estado para que si alguien quería pero yo le llevaba y tenerlo de ganancia pero ya después como que empecé a comprar un chismas hice un anuncio en el carro y salí a rodar pues por ahí se fue y ahí fue el asunto entonces en que este negocio ahora tú lo tienes en actual porque tengo muchos que no escucho escucha el anuncio no lo paré un poquito en diciembre por esto de la foto que quería echar un poquito más de lleno en esto muy bien entonces me chocaba con algunas sesiones y por eso no pude entonces ya después para retomarlo pensaba retomarlo ahora recientemente pero el bizcocho suyo demasiado entonces ya no para yo subirlo no sería la gente no lo compraría ok es un buen punto claro señores miren algo ella acaba de decir algo muy 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 en el punto podemos decir el fotógrafo de eso que vamos a hablar yo sé que ustedes están desesperados porque el tema pero es que yo quería saber unas cuantas cosas el fotógrafo es una persona que prácticamente no es vago como dice mucha gente de que no se paga dos señores y si eso paga pago bajo una cámara y comienza a tirar fotos para que usted vea es verdad que eso pago sino que es una persona que debe tener mucho tiempo libre para hacer ese trabajo porque la foto no solamente dispara la foto captar la foto y ya llevo un trabajo de edición y unas cuantas cosas el igual que yo por ejemplo yo tengo esto de vídeo es cuando yo cuando a mí me cancelan de salud pública recientemente ha cancelado hay tres trabajos que me estaban esperando pero yo dije yo comencé a expender esto de los vídeos si me voy a un empleo de ocho a seis o a cinco en qué tiempo voy a hacer los vídeos entonces esto es un asunto que se hace más por pasión que por gusto y pasión que por el beneficio por el beneficio porque el fotógrafo más por pasión que los beneficios vienen claro yo dije no yo lo que voy a arriesgarme unos cuantos meses y o que no es resultado pues después consigo un trabajo por ahí entonces es muy bien que tu aclares este punto y algo que yo te decía a ti eso de los vídeos que tú tienes que invertir para después tú me decía que antes que no pero es un punto que yo todavía pero no porque un ejemplo eso porque eso tiene que ver con la pasión si yo me voy a los números míos yo estoy negativo muy negativo ya porque todavía no me dan los números pero que esto es una pasión me entiende que si fuera único poder efectivo en el tiempo que yo había hablado ya entonces eso es así entonces ya y yo hice ese riesgo y estoy aquí todavía todavía no hemos visto pero sí una buena una cuanta promoción y eso que se han tratado bien nosotros y lo hemos hecho y algunos negocios que uno va y todo free gracias a ustedes señores que me han apoyado ahí ahora bien camacho como tú entras en este mundo de la fotografía y te algo más o menos pero como yo inicio a mí de siempre me ha gustado la fotografía realmente pero ya ejemplo este teléfono yo tenía el iphone 7 plus yo tenía un ahorro porque quería comprar un teléfono bueno porque yo sé que un teléfono iphone la foto no lo mismo que un samsung que esta foto linda pero como que no no da la calidad no da la calidad no da la calidad no es lo mismo entonces ya pues gasté todos mis ahorros en un iphone en ese tiempo ya hace varios años si se puede decir claro bueno yo di por un iphone 24 mil y pico ese era todos tus ahorros o parte de todos tus ahorros en ese momento era todo era todo pero ya yo tenía en mente y visión lo que yo quería hacer con él entonces ya ahí empieza la campaña política de miguel juniors y él me llamó porque lo mano a mano siempre tirando fotos y cosas y videitos que él quería hacer y cosas así entonces ya ahí me fui evolucionando más después cambié el iphone el 8 plus el que tengo actualmente me funciona nítido después entonces ahí ya quería meterme más profesional porque no le voy a tirar una foto con un teléfono que es una cámara con una cámara como yo un ejemplo te voy a decir a ti tú que en la sesión y dos nación con un teléfono y te va a cobrar pero si yo tengo un teléfono y mejor la hago yo de verdad claro claro entonces ya yo quería otro level otro nivel quería una cámara una canon t5 t5i estaba media caribeña pero nada yo ahorrando ahí tranquilo sin desesperarme que eso es algo de que se trata de que se trata esto y pues pude comprarme una y en cuanto la conseguiste si puede decirlo también yo con asuntos de dinero eso es si el invitado no hay problema que la cámara que tengo es una cara un t6 y eso es chino para mí pero también t6 y eso me dice como y entonces dale para allá la cámara me costó alrededor de 33 mil pesos wow si tu hubiera hecho la inversión en la cámara que ya ven en el teléfono porque esta cámara entonces aquella vez estaba en ciento y pico como pero como quieras si tú me estás diciendo que está ese precio conseguiste una oportunidad de todo modo si yo no es una cosa no una cava no podemos juntando no porque ya yo está hablando de cuatro más de 50 por ciento cuatro o cinco años atrás ok entonces tú quieres decir que gracias a dios primeramente si en el lugar en todos los proyectos que yo emprendido dios es que está alto lo que yo quiero decirte gracias a dios en primer lugar y gracias a que miguel juniors te te toca para que le ayude a hacer estos vídeos y esto en la campaña y las fotos entonces de ahí que viene después tu motivación si me motivó más quiero decir lo que quiero decir es que quizá si esa llamada no se da quizá esto no te hubiera inspirado a ti puede ser es como es como alguien me preguntó en una pequeña entrevista que me hizo por una clase que me inspiró a mí hacer los videos para youtube que me motivó a entrevistar y yo dije no lo que pasa que estábamos en pandemia y yo no ya va a hacer y me dio para hacer videos y si mañana entonces yo dije si yo llego algo en todos los vídeos pues entonces tengo que agradecer y gracias a la pandemia suena irónico suena raro pero oye oye gracias a la pandemia así si no hubiera pandemia quizá yo no hubiera estado en este lugar entonces perfecto acá más yo veo un instagram que tú muy bien sabes que yo te he elogiado muchas fotos que tú has subido ve que te he presentado varias veces porque lo que tú dices cuando tú empezaste a hacer fotos con tu celular bien perfecto muy linda pero cuando yo comencé a ver fotos con la cámara y más el loguito de agua que tú le pones que se ve muy profesional felicidades por eso yo comencé a decir wow pero tú estás duro y ha hecho muchas secciones de fotos bastante en diciembre creo que te fue bien porque fue muchas secciones que yo vi en diciembre al igual que jovencito aquí que yo entrevisté que se llama Wilton Hernández Wilton Hernández Wilton Hernández, saludo para ti que te he visto te pido que me imagino que sí porque como estamos entrevistando un fotógrafo y tú sigues en este canal me imagino que quieres saber lo que se está dando aquí felicidad para ti también sí vi ese trabajo tuyo entonces como cuantas secciones no te hablaste solamente diciembre desde que tú iniciaste acá como cuantas secciones tú has hecho no, no le he contabilizado realmente pero sí he hecho mucho pero tú puedes decir más o menos bueno han sido tantas que el número yo creo que son tantas no sé porque hay muchas secciones por ejemplo que yo he hecho fuera de aquí que yo no las he publicado porque hay gente que dicen no que esto que son secciones privadas que ni la marca Diago no le ponen las fotos que son exclusivas espérate entonces son más caras entonces sí porque si tú me haces una foto vamos a suponer al precio que tú la tienes normal porque tú sabes que la marca de agua es lo que venden claro entonces si tú me estás deteniendo una promoción a mí entonces pues paga algo más me imagino yo porque es como que tú digas bueno con la marca de agua son 500 porque a la misma vez tú me estás promocionando pero ahora te pongo una marca de agua eso nadie sabe entonces creo yo o sea yo no sé de todas fotos por hoy yo imaginando ahora bien vamos allá algo que mucha gente yo sé que quiere saber cómo cobra camacho por fotos o sea cómo es el sistema esto es un combo háblame de eso yo sé que mucha gente que está viendo esto va a querer saber y va a querer trabajar contigo por el momento tenemos tres combos no lo tengo en mente ahora porque lo tengo en teléfono pero si alguien no quiere poder comunicar conmigo tú pones el número aquí abajo la gente me escribe por el bazaar y no lo dice por aquí entonces no porque realmente no me acuerdo porque yo no tengo problema con decir eso porque es algo público al final ok vamos a ver si cuando esta parte de este vídeo esté ponemos todas tus cosas en Instagram y el número para que la gente para que usted vea gente que está viendo ahora se comunique con Camacho entonces Camacho algo que le pregunté yo creo que aún no me acuerdo se le iba a preguntar esto háblame del escenario que escenario es más factible para la foto mejor día, tarde, nublado, soleado háblame de eso todo depende del tipo de foto que la gente quiere y el tema que prefiera entiendes y tú quieres un retrato tuyo para tú postearlo en Instagram y cosas un ejemplo hasta aquí no te puedo tirar una foto bueno que sea tardecita y ir solo escultando que se vea el atardecer y cosas así porque será lo que más te te motive a ti para subir la foto o para querer la foto todo depende un ejemplo yo estoy haciendo muchas sesiones para bebés de de cero bueno no de cero de tres meses en adelante de tres, dos meses a un año todavía hay muchas sesiones que estoy trabajando ahí las sesiones no importan la hora a la hora que el bebé está despierto pues a esa hora trabaja oh, bien respeto entonces la luz y el fly muchas cosas y ayudan sí, también Néstor entonces Camacho ¿qué es lo que más te apasiona de la fotografía? lo que más me apasiona es poder capturar esos momentos y plasmarlos para una eternidad si se podría decir así claro porque si como estamos mucho tiempo por ejemplo me gusta me han invitado a muchas fiestas a tomar fotos y me gusta tomar la foto a la gente desprevenida no, pero tú te estás riendo de repente ahí y ahí eso se captura que tú te tiraron una foto y tú no te diste cuenta que era a ti y ya tú ves la foto wow y cada vez que ves esa foto tú te emocionas y tú te vas a ese instante porque tú ni te dabas cuenta que te tocaron una foto tú te acuerdas por ejemplo si yo te tiro una foto tú sabiendo que te estoy tirando una foto cuando tú veas la foto tú te apagas a ese momento y tú bueno me estaban tirando la foto pero si yo te tiro una foto tú sin saber que te estoy tirando una foto tú en una fiesta riéndote tú te vas a ese momento y vuelve esa alegría a ti sí y tú sabes que a veces cuando te toma una foto sin todo esperar Usted quiere ser cuando está bailando claro a m me pasa eso porque me ha pasado eso hay gente que cuando hace una foto y ve en la cámara se pone nervioso y no saben... no sabe ni cómo pasar su expresión cambia yate cuando estás en el natural y de repente ¡PUu Huntingo! esos son que vas por ejemplo entonces ahora bien siempre una parte a uno nos gusta lo mismo que le hice yo con Winton lo que menos te gusta es esto que! sé sincero Mira, no es que menos me gusta, pero es que es un poquito trabajoso, es la edición, siempre para todo, yo sé que para ti los videos tú vas a quitar la chat porque lo estás grabando, pero cuando tú lo estás editando, a mí no es que no me guste, porque me encanta la edición, porque es cuando tú puedes ver la foto, por ejemplo, cuando yo tiro una foto a ti, ya yo visualizo que yo quiero para el resultado final de esa foto, porque hay gente que no enseña la foto en la cámara, wow, pero es que dura esa foto, pero yo no la veo así, sino yo visualizo lo que yo quiero al final de esa foto, Ver ese cambio que uno le da a la foto, pues eso es una de las cosas que más me motiva al final, pero es algo de lo que más cansa, porque hay fotos que tú en media hora ya las editaste, pero hay fotos que te llevan hasta 3, 4 horas, una sola foto y cuidado sin más. Yo te voy a decir la verdad, cuando yo comience a monetizar, porque yo sé que voy a monetizar si Dios quiere y lo permite, si me da vida y salud, y comienzo a ganar algo bien heavy, yo voy a contratar editores, porque eso a mí no me gusta, honestamente, oye. Es que no es fácil, te cansa. No es tan fácil, no es tan fácil, mira, ahora que yo te estoy entrevistando, yo tengo una transmisión ahorita, pero antes de la transmisión, si Dios quiere lo permite, no terminamos tarde, o sea, esto es media hora, lo más que uno puede durar. O sea, ya tenemos 19, yo voy a empezar a editar de una, de una vez, como dicen, en el momento en que yo me estreso bastante, entonces me duele mucho la espalda, hay mucha gente que no sabe, tú sabes que yo antes ponía mucho meme en la entrevista, mucha gente, oye, ¿por qué te vas a hacer eso? Es que no es fácil. Es que no es fácil. Yo prefiero poner ese en ti, yo vete a poner en el TV show, y yo deja eso ahí, entonces que, que las entrevistas, que se den los memes, y ahí, las que dicen vengan por ahí, y no, te está editando, porque no es tan fácil, y más ahora que estoy subiendo un video todos los días, ¿qué iba a decir? Por eso es bueno, un ejemplo, algo que siempre yo lo he hablado con Tejada Barbe Show, que es mi primo, y hay que tener disciplina, y uno organizado, un ejemplo, yo hago una sesión, y yo le doy un tiempo a la persona, para yo entregarle esas cosas. Y yo le doy unas fotos, depende de cuantas fotos sean, pero en ese tiempo, no es que, por ejemplo, yo tengo mi trabajo, y cuando yo hago mi trabajo, no es que yo voy a editar, sino que ya yo tengo un tiempo diario, de edición, tengo un tiempo para seguir estudiando, esto de la fotografía, y tengo otro tiempo que hago documentales, y cosas así, que es algo que te regalmente, porque si yo siempre, por ejemplo, estoy en edición, 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 pues me voy a cansar, y el estrés entra, y es algo... Ok, mira, es un buen punto, qué bueno que tú tocas eso, entonces, ¿cómo? Mira, yo estaba pensando eso en los otros días, y yo dije, wow, wow, yo estoy haciendo videos todos los días, todos los días estoy editando, y todos los días estoy haciendo videos, y todavía no me he programado, yo dije, concha, le tengo que agendarme, y programarme, o sea, decir, qué día voy a tomar libre para mí, a qué tiempo le voy a dedicar a edición, y qué momento voy a grabar. Háblame de eso, ¿cómo tú te estás organizando? Ya que tú tocaste ese punto, y es muy bueno. Un ejemplo, yo no tengo horario de salir de trabajo, pero ahora estoy saliendo más o menos a las 4 de la tarde. ¿Ese es tu trabajo de los bizcochos? Donde yo trabajo, yo no hago bizcochos, yo soy chofer allá. ¿Chofer, ajá, por el asunto de los bizcochos? Sí, allá hacen bizcochos y pagan muchos. Nítido, es nítido. ¿Tú sales a las 4? A las 4 estoy teniendo de trabajo. Nítido. De ahí en adelante, tomo un receso para quizá dormir un poco, descansar. Nítido. Después entonces edito un poco, o si no, si tengo que visitar a veces a algún cliente o algo, que quiere... ¿Va a decir algo? No, te termina. Si quiero visitar a algún cliente, a lo que quiero ir a una sesión, pues aprovecho ese momento de 6 a 7 de la noche. Después de ahí, pues de 8 a 10 de la noche regularmente, pues edito un poco, estudio un poco de fotografía. Y antes de irme a dormir, entonces cuando me he puesto, pues pongo... Por lo que te digo ahorita, me me olvidó. Ah, ven de... Mi memoria... ¿Cómo es? Mi memoria muy mala. Documentales. Documentales. A veces el momento que tienes que ir a la madrugada para ir a pagar el teléfono que sigue... O sea, tú tienes que ir a la every band. Sí, pero siempre me gusta acostarme, pues viendo algo productivo. Perfecto, ahora bien, Camacho. Esto es pasión por la fotografía, jovia a la misma vez, te gusta y te está dejando. Ahora, ahora bien, ¿se ve Camacho viviendo de la fotografía, teniendo un estudio profesional y teniendo empleado para él? Para eso es que estamos trabajando. Está trabajando para eso. Es un asunto que yo ahora, tú en esta cosa, él está ahí que me desencanté y ya, dejamos eso ahí. Mira, algo que yo estaba frustrado, pues así, estaba un poquito frustrado. Y eso siempre porque yo hablo mucho de negocio con tejada. Siempre he hablado mucho de eso, porque a él le gusta eso de los negocios. Salud, tejada para ti, te están dando tu mention. Le gusta esos negocios, a mí me gusta también, yo decía tejada, pero oye. Le voy a ir a la universidad. Mira, yo estudié allí cuatro años, pero yo voy a trabajar para otra gente siempre. Yo no me veo así. Yo no me veo así. Yo quiero tener mi negocio. Y siempre me había frustrado que yo, ¿de qué yo voy a tener un negocio? ¿De qué yo voy a hacer un negocio? Wow. Y mira, y tú de la nada. Y no ves a gracia. Y de la nada, y ahora yo estoy reflexionado. Pero mira, yo que vivía tan preocupado. Porque yo quiero poner un negocio. Yo ahora que estoy joven, pues quiero poner mi negocio de lo que sea. Y ahora, pues mira, y estamos trabajando para eso, para, en un futuro. Hey, qué bien. Entonces, este va a ser el negocio. Claro, porque después, cuando tú crees que hay, mire, mi gente. Lo que quizá todavía no ha visto acá más, no ha visto por ahí, pues yo voy a dejar su Instagram ahí para que ustedes vean, para que ustedes vean las fotos que le hacen. Oigan, se los recomiendo. El tipo duro, duro, duro. Miren que yo no soy muy allá de halagar, porque yo tengo una cosa que yo no soy hipócrita. Si hay una cosa que a mí no me gusta, no digo que yo iba a ni creer y estaba acá en las décadas. No, no. Si llevo un asunto bien ahí, pero está duro, hay calidad en esto. Al igual que muchos muchachos, por ejemplo, tú sabes que yo entrevisto de artistas y eso. Ah, que me problema está el tema. No, yo no lo hago, porque es que yo no sigo esa línea. O sea, de promocionar a la música secular y por eso no lo hago. Pero en esa parte nítida. Entonces ya acá, macho, para ir terminando, ya tenemos 24 minutos. Muy rápido. Aunque tú no lo creas. Como bien, un por cinco o seis. No. Lo que pasa es que esto se torna a veces, ¿cómo te digo? Bien, bueno, porque así dicen todos. Y yo siempre tengo el control de la audiencia, tú sabes. Entonces, ya para terminar, consejitos para quizás aquellos que quieren emprender también este negocio de la fotografía. Este negocio, cualquier negocio, es ponerse meta al final. Tú pones una meta, ser tú tu propio crítico, tu propio hater, ¿verdad? Ajá, nítico. Tú tienes que ser tu propio hater. Que tú enseñe una foto, un hombre, si está en una fotografía o un video, tú que estás en un video, y la gente diga, está bien, de que quede como tú quieres, ¿me entiendes? Que quede bien, que quede súper. Siempre tratar de superarte más. No veas el trabajo, por ejemplo, tú estás en eso de YouTube. ¿Quién más que está en YouTube? Bueno, está Raúl, pero Raúl está un poco apartado. No, Raúl está... Está un poco apartado. Carmelo y no sé, todavía no ha alineado... Pero, un ejemplo, otra gente de YouTube que vaya a contar contigo. Ah, tú dices, ok, que estén trabajando en eso. Ajá, que tú no lo veas como que, wow, yo quiero superar a... ...pulano, sino que tú trates de superarte tú mismo. No, no, es uno, sí, sí, sí. Que eso es lo primero. Es un buen consejo, señora, ¿verdad? Siempre tratar de tu trabajo, dar lo mejor, invertir, que algo es importante, invertir en tu trabajo siempre para dar la mayor calidad, que siempre yo te he dicho eso a ti. Señores, mira... Siempre yo te he dicho eso a ti. Déjame decir esto, esto es un poco jocoso. Yo tenía simplemente este celular, este iPhone 7. Yo todavía no tengo cámara, mi gente, para que usted lo sepa. Yo no, mis videos ninguno son con cámara. Y este, la Martina, 32 GB, y siempre se me ahogaba y me decía a Camacho, yo, pero que voy a invertir, le digo, mi niño, yo como que voy a invertir, como que me venga, déjame aquí esto. Y, señores, todavía yo tengo que romper con eso. Yo, yo para invertir, solta calles. Tienes que invertir. Yo solta calles. Y Camacho, que te invierte, yo, quíteme a Camacho. Incluso una mata, para tú tener los frutos, tienes que invertir en ella tiempo, sembrarla, regarla. Tienes que invertir. Eso es importante. Y nada, y tirar para adelante, poner todo tu esfuerzo y todo tuyo en algo tuyo propio. Nítido, Camacho, entonces, si hay algo que quizá no te pregunte y te gustaría decirlo a la audiencia que te está viendo ahora, es el momento, porque ya vamos a cerrarlo. No. No, no tiene nada que quizá te hubiera gustado que yo te pregunte. Puedo decirle a la confianza, oh, debiste preguntarme esto para yo decir esto. No sé. Pues está bien, eso quiere decir que llené tus expectativas. Sí, me gustó la entrevista. Entonces, oh, sí, espérate, que no te dije algo. Pues yo por la confianza dejé que te presentara, por eso es que en el inicio se ve esa parte ahí. Entonces, dime, ¿cómo te sentiste? Aparte de que ya me dijiste algo, ¿cómo te sentiste la entrevista? Súper, me gustó, me gustó, me gusta, yo siempre te lo he dicho a ti, me gusta tu progreso, tu avance, he seguido desde el principio y veo que está, y tú sabes que te lo he dicho, que no lo estoy viendo aquí en cámara y que por fin no te lo he dicho. Sí, sí, tú me lo has dicho. Me gusta, cuando te vengo a ganarte la soga también te la has dado. Sí, sí, tú lo haces. Sí, tú me entiendes. Porque siempre yo quiero ver la gente crecer, en todo lo que emprenda, que crezca. Y tú ahora bien, yo quiero darte gracias a ti, porque tú aceptaste la invitación. Porque no tanto era que yo te... O sea, no era tanto que... Vamos a irnos, sino que era... Yo quería y tú querías. También yo te agradezco eso, porque también cuando alguien quiere estar con nosotros, porque... ¡Wow! Yo te entrevisté la primera a la primera, y tú le daste pa' ahora, pero... Estaba viendo la cosa, si la persona quiere estar aquí, ¿por qué tengo la cosa bien? Entonces, quiero darte gracias a Dios, y gracias a ti, ¿Por qué tú aceptaste? Porque yo siempre como le digo a los muchachos, si no... Si todos dijeran que no, tú no el contenido. El contenido lo ponen ustedes. Y yo estoy súper agradecido por eso. Y si todos dijeran que sí, pues la gente se quilla y no hubiera tu contenido tampoco. Ya lo sabes. Porque solicito a otra gente, y no me lo hiciste a mí. Tranquilo. ¿Y tú sabes que eso venía? No, claro. ¿Pasa que a veces haces todo confiado? No, mira, es que todo tiene su tiempo. Quizás, pues, esta entrevista está desde hace mucho. Y quizás en ese tiempo yo ni trabajaba con la fotografía así de lleno, quizás no habíamos hablado de esto. Tú me entiendes y no me... No, no, no. Yo creo que todo tiene su tiempo. Yo siempre en la mente yo trabajo con eso. Cualquier cosa que me ha pasado, me pasó un accidente en el trabajo, en la autopista Duarte. Y a menos de un mes me pasó otro accidente. Peor. Pero yo siempre me ando todo tranquilo. Yo, bueno, con algún propósito yo hizo eso. Y fue con algún propósito bien bueno para mí al final. No, y es verdad lo que tú dices, porque en ese tiempo tú tienes tantas fotos en Instagram. Ahora la gente va y dice, pero ve, pero qué muchacho, está duro. Pero mira, pero mira esta foto. Mira aquella. Como yo, que a veces he brechado. Sí, te veo así. A veces tú, a veces tú subes una. Yo le doy like, pero después le doy. Al perfil me ve más. Yo, pero mira. Pero ve, está duro. Entonces, pero duro. Bueno, mi gente, ya hemos llegado al final del video. Ya usted sabe. Yo le recomiendo a Camacho para cualquier fotografía, cualquier asunto que te quiera hacer. Cumpleaños, boda y las demás cosas que usted se puede imaginar. Si a usted le gusta el video, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Le da like, comentar, suscribirse y compartir. Ya usted sabe. Y si está en este canal por primera vez, bueno, haga lo mismo que ya le dije anteriormente. Suscríbase, comparte, da like y ya usted sabe. Bueno, mi gente, ya me llamo al final del video. Y nos vemos en una próxima. Check it out. ¡Gracias!